Saludos a todos y bienvenidos a este vídeo del equipo de Clínica Adrevo. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. En los vídeos anteriores hemos hablado detalladamente del trasplante de cabello y de temas relacionados con éste. Te invito a que los veas si quieres conocer más de estos temas. Y sin más, comenzamos. Existen una serie de factores que determinan el grosor del cabello, la velocidad de crecimiento y la calidad del cabello y la cantidad de cabello que se cae diariamente. Los más importantes son la genética, la edad, el estado nutricional y los niveles de hormonas. El principal determinante de la calidad del cabello es la genética del individuo. Este aspecto no puede modificarse. Sin embargo, hay algunos aspectos que pueden modificarse. Por ejemplo, la dieta. Existen algunos nutrientes que son muy importantes para un crecimiento adecuado. La biotina. Es parte del complejo B. Esta vitamina podrá en el crecimiento y fortalecimiento del cabello. Vitamina A. Promueve la función de las glándulas sebáceas. Por tanto, mantiene el lubricado del fóliculo y reduce la caída del cabello. Vitamina B. Estimula la salida de los fóliculos de la fase telógena. Vitamina E. Es un antioxidante poderoso que ayuda a reducir el estrés oxidativo en los fóliculos. Hierro. Una dieta deficiente en hierro se asocia con una mayor caída de cabello. Vitamina C. Ayuda a mejorar la absorción de hierro. Así los grasos tipo omega 3 tienen un efecto antiinflamatorio y por tanto reducen el desprendimiento del tallo de cabello. Si se consumen alimentos ricos en nutrientes esenciales, para el cabello se puede lograr una mejora significativa en el grosor y la velocidad de crecimiento del mismo. ¿Cuáles son los alimentos que ayudan a mejorar la calidad del cabello? Aquí mencionaremos algunos de los alimentos que ayudan a mejorar la calidad del cabello. Almendas. Las almendras contienen muchos nutrientes, proteínas, grasas saludables y vitaminas que mejoran la salud del cabello. El alto contenido de vitamina E en los alimentos mantiene el cabello grueso y sedoso. Mandarinas. Tiene un alto contenido de vitamina C, lo cual facilita la absorción de hierro que se encuentra en la carne roja o en las espinacas. Deficiencia de hierro se ha relacionado con la calidad del cabello. Por tanto, mejorar la absorción de hierro consumiendo alimentos ricos en vitamina C ayuda a reducir la calidad de cabello. Guayabas. Al igual que las mandarinas, son ricas en vitamina C. Se ha visto que promueven el crecimiento del cabello en pacientes que presentan adelgazamiento. Huevo. Es abundante en biotina, la cual ayuda a promover el crecimiento del cabello y engrosarlo. También es una buena fuente de vitamina D. Salmón. El salmón es una fuente importante de ácidos grasos omega 3. Estos están relacionados con múltiples beneficios. Tienen propiedades antiinflamatorias. En condiciones de alopecia se ha encontrado la presencia de inflamación crónica en el coro cabelludo. Las propiedades antiinflamatorias de los ácidos grasos omega 3 reducen esta inflamación y por consecuencia la caída del cabello. Avena. Este alimento es abundante en hierro, fibra, zinc, ácidos grasos poliinsaturados y omega 3, los cuales aumentan el grosor del cabello y aceleran la velocidad de crecimiento. Yogur. Contiene vitaminas como el ácido pantoténico y otras vitaminas del complejo B que ayudan a engrosar el cabello y a mejorar la apariencia de la piel. Lentejas. Son ricas en ácido fólico. Son muy necesarias para ayudar al cuerpo a producir hidrocitos. Estas células se encargan del transporte de oxígeno y nutrientes. Al aumentar su número le llegan más nutrientes y oxígeno al coro cabelludo. Osteones. Son una buena fuente de zinc. Una dieta deficiente en zinc produce una mayor caída de cabello. Otras comidas ricas en zinc son la carne roja y los frijoles. Hígado. La deficiencia de hierro puede provocar pérdida de cabello. Al igual que otras viseras, el hígado es una fuente de hierro importante. Moras. Estas contienen antioxidantes que ayudan a compartir el estrés oxidativo vinculado a la pérdida de cabello que se presenta en algunos pacientes. Cebada. Es un alimento rico en vitamina E. Consumirla ayuda a estimular el crecimiento del cabello. Nueces. Son alimentos ricos en ácidos grasos omega 3. Mejoran el grosor del cabello en pacientes con adelgazamiento. Zanahorias. Son ricas en betacarotenos. Estimulan a las glándulas del coro cabelludo a producir más aceites naturales que mejoran la apariencia del cabello. Mantequilla de maní. Es abundante en vitamina E. Por tanto, tiene propiedades antioxidantes. Cerales fortificados. La deficiencia de hierro tiene un impacto profundo en la calidad del cabello. Una dieta deficiente en hierro puede provocar adelgazamiento y caída de cabello. Kiwi. Tiene mucha vitamina C. Mejora la absorción de hierro y promueve el crecimiento del cabello. Frijoles negros. Son una buena fuente del aminoácido esencial y zinc. Este aminoácido es importante en la absorción de hierro y zinc. Ambos necesarios para tener un coro cabelludo saludable. ¿Cuáles son los alimentos que se deben evitar? Así como algunos alimentos ayudan a mejorar la calidad del cabello, el consumo de algunos otros puede tener efectos negativos. Los alimentos refinados y con abundancia de grasas saturadas, los alimentos fritos y aceites refinados aumentan los niveles de testosterona y por consecuencia de DHT. Esto puede exacerbar el adelgazamiento y la amidociación de los folículos en personas con alopecia androgénica. Los alimentos con exceso de carbohidratos también son nocivos para el cabello. Al consumirse en exceso provocan una inflamación tisular constante en el coro cabelludo, lo cual puede empeorar la pérdida de cabello. Las bebidas gaseosas también impactan negativamente el crecimiento del cabello. Si quieres que hablamos con más detalle de algún punto específico, por favor, déjate un comentario. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te llegue notificación cuando subimos un video. Y recuerda que nadie sabe el valor del cabello hasta que lo pierdan.